Daphne Navarro y Melissa Flores, ganadoras del bronce en la prueba sincronizada del Campeonato Mundial de Gimnasia Trampolín en San Petersburgo, Rusia, fueron recibidas por el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, quien explicó a las medallistas parte de lo que el Comité Olímpico desarrolla en favor del fogueo de los atletas, como lo son los campamentos que desde el inicio de 2018 se realizan en la ciudad japonesa de Hiroshima, de los cuales es partícipe la Federación Mexicana de Gimnasia. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.